No, no estamos bien, estamos sin trabajo, no estamos trabajando. Tenemos planta clausurada, queremos laburar. ¿Clausurada? Clausurada, sí, sí. Queremos laburar. Ya hace casi tres años que estamos así. Los empleados de Dioxitec, la clausurada planta que fabricaba combustible para las centrales nucleares, reclamaron esta mañana ante la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica en Córdoba una solución a la larga inactividad que padecen. ¿El hecho de que esté clausurada no pueden ingresar a trabajar? Ingresamos, pero hacemos mantenimiento nada más. ¿No se produce nada? No se produce nada. ¿Y el tema de los pagos, los sueldos, cómo están ustedes? Y estamos ahí. No digamos que estamos bien, pero bueno, estamos. ¿Están cobrando? Sí, sí, pero queremos laburar. Tenemos que laburar. Recordemos que de manera paralela a la clausura por parte de la municipalidad, la Comisión Nacional de Energía Atómica había anunciado su decisión de trasladar la planta a la provincia de Formosa. Sin embargo, las instalaciones en aquella provincia aún no están listas. Por lo que en algún momento se especuló con la posibilidad de que, hasta que eso ocurriera, Dioxitec podría volver a fabricar pastillas de uranio en Alta Córdoba. ¿Las expectativas cuáles son? Y bueno, tenemos que esperar a ver qué dice el municipio, que son ellos los que nos traban. Y bueno, hay que ver qué hacen ellos, ¿no? ¿Esto depende de...? De la nación. De la nación. Sí, sí. ¿Y clausurado por la municipalidad de Córdoba? Por la municipalidad de Córdoba. Es decir, mantengan las cosas por allí, pero no se produce absolutamente nada. Exactamente. Así estamos. ¿Han hablado con alguien de la municipalidad? ¿Con alguien...? No, por ahora no han recibido nadie. ¿Esta es la primera muestra de ustedes? Esta es la primera muestra, sí. Y me imagino que vamos a ir por más. Y vamos a ir por más, sí, sí. Sí, sí, porque necesitamos trabajar, queremos trabajar, así que vamos a ir por más. Gracias. 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 Gracias.